...que hayas empezado en el banco por un juro de tu jerarquía, de tu experiencia de partido tan importante. Sí, la verdad que es una decisión técnica que hay que respetar, pero lo más importante es que el equipo se paró bien ante un rival que juega muy bien, que es muy difícil en su cancha, y que la verdad hay que felicitar a la hinchada porque alienta mucho. Teo, ¿jugaron el partido que ustedes querían? Porque lo pusieron incómodo a Colón. No, Colón jugó un gran partido, nosotros lo planteamos muy bien, después con los 10 hombres cambió todo, nosotros manejamos la pelota en la mitad de la cancha y por ahí lo desgastamos un poco, y después al final tuvimos la suerte de ganar, de empatarlo. Me dio la sensación que el árbitro se apuró en las expulsiones. Sí, en un partido de estas trascendencias no pensé que podía ser una expulsión en el primer tiempo, no la esperábamos, nadie. Pero bueno, son decisiones que toma el ser humano y hay que respetarlas. Qué importante en el gol de Colón no perder la calma, porque siguieron dentro de lo posible jugando de la misma manera, con pelota en el piso, tratando de buscar juegos asociados. No, ellos tienen jugadores que juegan bien, de experiencia, tienen un entrenador muy capacitado, que le gusta ser intenso, que le gusta siempre mirar el arco. La verdad que, bueno, nosotros también venimos a hacer nuestro trabajo y nos llevamos la clasificación a casa. ¿Sensación de venir nuevamente al fútbol argentino, aunque sea de visitante? Es un placer para mí. Aquí aprendí mucho. La verdad que eso me ha ayudado a crecer en todo sentido. ¿No descartás alguna vuelta al fútbol argentino? Para nada. Siempre estar latente la vuelta mía a Argentina, pero más que todo por los grandes amigos que dejo acá en el fútbol. Gracias. La palabra.